Ayer me preguntaba que pude yo haber hecho para estar hoy tan solo y sin nadie a quien tener Hoy no hay yo la respuesta a todas mis preguntas si yo lo tengo todo y sin nadie a quien tener Hoy no hay yo la respuesta a todas mis preguntas si yo lo tengo todo y sin nadie a quien tener Yo no puedo ocultarlo, por eso hoy se los digo me mata la tristeza y la desesperación Hoy seguiré buscando, vagando por las calles a ver si al fin me encuentro con ese nuevo amor Hoy seguiré buscando, vagando por las calles a ver si al fin me encuentro con ese nuevo amor Si lograra encontrarlo, por Dios que acabaría con tanto sufrimiento en ese triste ser Que tanto ha mendigado un poco de cariño en esa incertidumbre que me hace padecer Yo no puedo ocultarlo, por eso hoy se los digo me mata la tristeza y la desesperación Hoy seguiré buscando, vagando por las calles a ver si al fin me encuentro con ese nuevo amor Hoy seguiré buscando, vagando por las calles a ver si al fin me encuentro con ese nuevo amor